Bueno Quito Hey, 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 hey Barones y mujeres con las palmas arriba 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 Y esto dice Soy soltero y hago lo que quiero 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 Como dice esto a todo el mundo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito, suave, chica, suavecito Suavecito, a ver Y esto es Tu justita banda show Y su hora loca Un saludo Para Matías, que lo goce Y el bandito arriba La mando arriba, a ver Arriba de bandita, como se viene y se goza ¡Epa! Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito, suavecito, suavecito Perrea, mami, perrea Sacude, mami, sacude Ay, 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 amor, ensayarás Amor, ensayarás Pero como el mío, jamás, jamás Ay, 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 amor, ensayarás Amor, ensayarás Pero como el mío, jamás, jamás Si tú tienes corazón Compádecete de mí Si tú tienes corazón Compádecete de mí Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito pegadito Suavecito Ay, 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 me dice que te vas Me dice que te vas Andate pues, andate pues ¡Que se vaya! Ay, 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 andate, me dice que te vas, andate pues, andate pues Charapangas como vos, a montones de allá Charapangas como vos, a montones de allá Y seguimos, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito, 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 pegarito Porque esta es la ola loca, el ritmo de bandita, a ver La manito arriba, quiteños, solo los quiteños Vamos a gritar fuerte, ¡Viva Quinto! A ver, no se escucha, parece que no hay alegría Solo por mi lado derecho gritaron Por acá vamos a ver cómo lo gritan, ¡Viva Quinto! Y vamos a cantar, a ver, vamos a cantar a todo el mundo ¿Cómo dice esto? Si se marchó, sin un adiós A ver, juegamos eso, por favor, suave, suave Vamos a ver nuevamente, ¿cómo dice? Si se marchó, sin un adiós Epa Sa, 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 maquita Y la manito arriba de esa venta Sa, ha, hey, hey Como, rico Como, rico Como dicen A ver como ustedes, como ustedes Como dicen Si se mandó Con el público Que se vaya y no vuelva nunca más Por bandida Si se marchó sin un adiós Que se vaya Que se vaya Y no vuelva nunca más Amores hay cariños Hay todititos traicioneros Amores hay cariños Hay todititos traicioneros Como dicen El amante es el lugar Solo sabe mi tormento El papá llega a ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Como dicen Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Tu gustito es banda show Desde el calzón Mejía Festejando la carita de Dios 2012 Ganadores del concurso de bandos de Coaviza Y quiero escuchar un agullo a Quinto ¡Viva Quinto! ¡Vamos! Y para que lo goce Que lo goce rumbo Que lo goce vivir ¡Ole se encuentro! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡He, he, he, he! ¡He, he, he, pa! A ver, yo quiero ver dónde está Solo la gente joven de esta noche Porque este temita dice ¿Cómo dice? A ver, vamos a bailar Ojalá podamos bailar Porque yo veo que es un poquito apretado Y gritamos fuerte ¡Viva Quinto! Y se viene ¡He, he, he! Y la manita arriba Ve las palmas arriba 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 Y esto dice Baila tu cuerpo A alegría Macarena Que tu cuerpo bailar A alegría y cosa buena Baila tu cuerpo A alegría Macarena ¡He, Macarena! Baila tu cuerpo A alegría Macarena Que tu cuerpo bailar A alegría y cosa buena Baila tu cuerpo A alegría Macarena ¡He, Macarena! Baila tu cuerpo A alegría Macarena Que tu cuerpo bailar A alegría y cosa buena Baila tu cuerpo A alegría Macarena ¡He, Macarena! Y esta es La Hora Loca Es un juicito, Ponda Show La manito arriba, la manito arriba, a ver Todo el mundo, Sacrocito ¿Dónde está mi gente, Guito? ¿Dónde? Sabrosito, Ponda Show Hasta no acasarte a ver, a ver si has volado Hasta no acasarte a ver, a ver si has volado ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas quebradas ya se habrán caído ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas quebradas ya se habrán caído A la familia Caibor y Ani Necesitas Ponda Show Desde Machachi, ¿qué lo hace? Se irá el Gabilán, solo quieres recordar Se irá el Gabilán, solo quieres recordar Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas ya se habrán caído Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas ya se habrán caído Y vamos a seguir gozando con la hora loca A ver, ¿quién lo ha visto? Como lo vio en televisión Vamos a seguir gritando ¡Viva Quito! Este evento es gratuito gracias a Radio América 104.5 y seguimos gozando ¡Viva Quito! Y esta es la hora loca Para que lo goce mi gente Mi Merequito ¿Cómo dice? Ya llegó la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de sus puntitos Viene con este ritmo, ritmo de banda muy popular Y hace muchos años lo bautizamos ¿Y qué es lo que se viene, maestro? ¡Se viene el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta Bailando el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta Haciendo el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta Bailando el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta A ver, a saltar todo el mundo Más rapidito, más rapidito Cha, 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 cha Y yo quiero ver Dónde se encuentra El varón que está bailando con la damita más bella de la noche Dónde se encuentra la manito arriba La pareja más alegre Y se viene Cha, 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 cha Sabrosita Bandocho ¡Vaya bailando! ¡Que viva Quito! ¡Ají! ¡Echo! Y esto es Ecuador En las fiestas de mi lindo Quito ¡Ají! 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 Vaya bailando, vaya bailando Rico, rico Sabrosito ¡Viva Quito! ¡Viva Quito!